¿Qué tal melómanes y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos al decimosexto episodio de Los Lunes Rayados. Retomamos este proyecto. La semana pasada estuve en Argentina, así que bueno, fue un poco difícil grabar desde allá. Y bueno, antes de empezar no te olvides de suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter. Vamos directamente al grano entonces a la noticia rayada de la semana en donde comento algún suceso musical que haya ocurrido durante esta semana. Y quisiera comentar esta noticia sorpresiva de un anuncio de la banda Red Hot Chili Peppers que hace un tiempo lanzaron un disco llamado Unlimited Love, el cual lo comenté de hecho en el primer lunes rayado. Y informaron de que van a realizar un segundo disco este año. Algo que es bastante llamativo, porque efectivamente en artistas del estándar mundial de Red Hot Chili Peppers es bastante poco común pensar en los estándares del pop tradicional hasta este punto, en donde se haga un nuevo lanzamiento, un segundo lanzamiento. Bueno, la banda decía de que en una traducción que pillé por ahí del anuncio que hizo la banda dice, en busca de nosotros mismos como la banda, que de alguna manera siempre hemos sido, solo por diversión improvisamos y aprendimos algunas cosas antiguas. En poco tiempo comenzamos el misterioso proceso de construir nuevas canciones. Una hermosa intromisión química que se había hecho amiga a nosotros cientos de veces a lo largo del camino. Una vez que encontramos el flujo de sonido y visión, seguimos minando. Cuando todo estuvo dicho y hecho, nuestro caprichoso amor mutuo y la magia de la música nos habían regalado más canciones de las que sabemos hacer. Bueno, efectivamente, la química indiscutible que tiene la banda es, obviamente, me imagino que para ellos significa efectivamente una mayor facilidad para poder crear. El factor fluchante, por supuesto, de que es innegable el retorno de él a la banda, realmente como que les dio un segundo aire. Y considerando que es una banda ya muy antigua, ¿no? Que viene tocando de los años 80. O sea, llevan casi 40 años tocando. O sea, es una banda ya súper vieja. Pero sin embargo, quiere seguir haciendo cosas. El disco Unlimited Love es un disco que es bastante ok. No es la peor cosa del mundo, no es la cosa más mala del mundo. Es un disco muy largo y se anuncia que este disco también va a ser largo. Cosa que me preocupa un poco porque creo que Unlimited Love tiene muchos temas de relleno. Espero que este disco no sea el caso o tenga menos canciones de relleno que el anterior. Tal vez encuentro bacán que se la jueguen con dos discos dobles. Pero igual es una táctica que han aprovechado muchos artistas en el tiempo del streaming. Pensemos en artistas como Drake, por ejemplo, que tiene que sacar discos muy extensos, efectivamente, pero que no valen tanto la pena. Y obviamente por el mero hecho del capital que se puede sacar de los streams, obviamente se puede sacar un segundo álbum. Quizás obviamente la motivación de Red Hot Chili Peppers sea también la misma, ¿no? Obviamente el retorno de la banda ha sido muy escuchado a nivel mundial. Una banda que siempre es muy exitosa. Pero igual no deja de ser llamativo esta idea como sesentera, ¿no? Antigua de que sacan más canciones. Antes como que hubo un tiempo en donde eran los artistas un poco más cagados y sacaban un disco cada siete años. Y ahora como que hay una mayor como cantidad. Digámoslo, pensamos una banda como King Gizzard, que es una banda que sacan varios discos al año. De hecho, ahora anunciaron que van a sacar la parte del Omnium Gatherum que salió este año y que es increíble. Ahora piensan sacar tres más. Es una locura. Y otros artistas también han tenido una consistencia. Pensemos en Black Midi, que sacó Cavalcade el año pasado. Ahora este año sacaron Hellfire. Entonces son bandas que están constantemente creando. Black Country Road sacó un disco el 2020. El 2021, perdón. Ahora otro disco el 2022. Entonces está como esta idea de volver a ese concepto sesentero o setentero de sacar más música más recurrentemente. Lo encuentro igual positivo. Ahora, tampoco digo que esté mal hacer lo contrario. Que hay un artista que a lo mejor necesita darse su tiempo, darse su espacio para vencer cada álbum. Eso está perfecto también. Pero no deja de ser llamativo que en artistas como tan grandes ocurra este fenómeno de crear más música. Sean sean cuáles sean las razones. Sea como tener más streams y obviamente eso tener como entradas más en las arcas de la banda. Pero también se implica más música. Y eso no es una cosa negativa. Muy por el contrario. Eso sería. Cuéntenme ustedes qué opinan de este anuncio de los Red Hot. Qué opinan acerca del disco anterior y qué expectativas quizás tienen por el siguiente. O quizás no tienen ningún tipo de expectativa. Bueno, eso sería. Vamos entonces a la segunda sección, en la cual se llama Escucha Esto. En donde comento algún lanzamiento nacional reciente. Y el día de hoy les voy a comentar el debut de un artista llamado ACMR Brujo. Llamado Maxima Lisbo. Este es un lanzamiento hecho por sello Fisura. Sello conocido por tener en su roster a bandas como Dolores Tunantes. Y también a los últimos trabajos de Mayfersoni o las Mayrinas. Y también sé que en este momento está en su roster, por ejemplo, Enola Gay. Y ex-Enola Gay, ahora Asia Menor. Y bueno, esta nueva incorporación es el nuevo proyecto de Adam Fressart, conocido por su proyecto de Shoegaze, Colores Santos. Una banda que se quiere mucho por estos lados, que me gustó mucho el disco que sacaron. Un gran álbum. Desafortunadamente la banda no duró mucho tiempo, pero creo que igual es un trabajo interesante. Y este proyecto es definitivamente otro golazo de sello Fisura. Sello Fisura es un sello que hay que seguir siempre y todos los lanzamientos que tienen valen mucho la pena revisarlos. ¿Y qué trae aquí este proyecto de Adam Fressart? Definitivamente es algo distinto al sonido que le conocía de sus proyectos anteriores. Este es un álbum en donde tiene como uno de sus sonidos principales, la neosicodelia, con mixturas de muchos géneros diferentes. Del IDM, o sea, tiene un montón de influencias del mundo de la electrónica, pero también elementos de Shoegaze o también pensemos en sonidos como más o con sonidos más space rock, rock psicodélico tradicional. Es un trabajo realmente denso en capas de sonido, como comprenderán. Este álbum se aprecia mucho el trabajo del sonido. Este álbum tiene una mayor predominancia de lo instrumental. Solo hay dos temas que tienen voces. En la mayoría de las canciones tenemos diversas canciones que tienen mezclas diferentes de capas de guitarras, secuencias electrónicas, sintetizadores. Por ejemplo, en el tema anticlimax hay un trabajo de diferentes capas y efectos, reverse, delays. También hay diversos como jams, digámoslo así, donde la guitarra suele hacer ciertas frases, como en el caso del tema manicure. Pero también, por otro lado, tenemos un trabajo más desde las máquinas, como en danza contemporánea, donde tenemos un lado electrónico de sonidos IDM con hi-hats súper rápidos. O el lápiz lazuli, donde tenemos una hipnótica secuencia donde se van danzando alrededor diversos ruidos, diversos feedbacks. Obviamente, conociendo a Adam Fraser de proyectos como Colores Santos, que tiene de este lado más loveless de Showcase, obviamente aprovecha esos sonidos, esa capacidad tan buena que tiene para hacer sonidos en este trabajo. El bajo en esa canción, la bislazuli, va llevando gran parte del rifeo principal. Y diría que es ahí donde está el clímax de este álbum, con esta fascinante combinación de la parte más rockera con la faceta más electrónica. Pero también está este lado más luminoso con el tema Abbot Blanc, que efectivamente tenemos estas capas de guitarra llenas de river envolventes, sumando a secciones de cuerdas disonantes, como si fuese de como una obra de música clásica contemporánea. Y en las canciones que tienen voces tenemos a Humaling, donde tenemos esta colaboración con Polar Loves, que por lo que estoy investigando es un proyecto Showcase de Filipinas. Y tenemos el tema Karaoke Tamina, que es el tema que cierra este álbum, donde aparece Faldi, conocida por Playa Gótica. Y el cierre de este álbum es el corte más extenso del álbum. Lleno de fuerza instrumental, bien rockera, la voz de Fanly está súper envuelta de sonidos de River. Entonces creo que esto es un trabajo muy propositivo en cuanto a sus sonoridades, a la mixtura de géneros y sus sensibilidades. Siento que hay varias influencias de artistas como Sweet Trip, por ejemplo, en este trabajo. Y creo que la combinación que hace Adán en este álbum es muy difícil, pero logra, logra efectivamente con éxito compilar excelentes canciones. Este trabajo es como de media hora de más, es súper preciso. Entonces esa precisión lo hace ser mucho más potente a lo largo. Así que nada, excelente disco. Otro winner de Fisura, sin lugar a dudas. Así que si no han escuchado, por favor, denle una pasada. Vamos entonces a la tercera sección en donde les muestro lo que escuché esta semana. Fui a Argentina a estudiar euskera, que es la lengua vasca, y por lo tanto escuché discos en euskera, los tres que están arriba. El Infrazone Ua, que es el último disco de Berricharrak. Excelente álbum, cada vez me gusta más. Antes mi favorito era el Aria, pero definitivamente el Infrazone Ua, que es un disco tremendamente bueno. Luego escuché el disco de Dut a propósito de Berricharrak, el baterista de Berricharrak to con Dut. Y ese disco, Azkatu Corapilloa, es un excelente disco de post-hardcore. Y estuve escuchando Neu Borreak, una banda que me fascina. La gente que me sigue de años sabe que soy muy fan de esta banda. Y este disco, Ideya Zabaldu, tenía la complicación de que era el sucesor del mejor disco de Neu Borreak, el disco negro, el borrero Agba Ditu Miyaka Urpeki. Y este disco, Ideya Zabaldu, es un muy buen álbum, donde efectivamente se nota la influencia de artistas de actos contemporáneos como Range Against the Machine. Pero Neu Borreak ya venía haciendo esa combinación de rap con rock hace mucho tiempo. Pero aprovechan ese impetu para poder hacer este trabajo, pero también hay cosas de salsa, está al lado, por supuesto, más hardcore punk. Neu Borreak fue una banda muy versátil. Y eso lo hace ser una banda tremendamente buena y que va a parecer una de las mejores bandas de los noventas, sin lugar a dudas, a nivel mundial. Bueno, luego de eso, estoy escuchando el Red, Taylor's Version de Taylor Swift. Sí, absolutamente. Creo que es un excelente trabajo, excelente compilatorio de canciones de pop rock. Taylor Swift es una interesante artística y además he estado viendo hartos videos de ella, de su proceso creativo. Me parece súper interesante su manera de crear, como me atrae mucho su perspectiva tan como obsesiva en crear canciones, en crear hits, en crear letras atrapantes, en crear canciones. Y ella como que mantiene un diario en su celular o va registrando todo en su celular. Y todas esas cosas, todas esas ideas que va recolectando, van creando esa música. Por eso ha sido muy prolífica desde último tiempo. Entonces me encanta como la sistematicidad de Taylor. Y efectivamente creo que es una muy buena artista. Así que dentro del mundo del pop, por supuesto que todos mis pulgares arriba de Taylor Swift. Y luego de escuchar Taylor Swift, inmediatamente después escuché Diane Fittus, el Rain Supreme. Excelente disco de Brutal Death Metal. ¿Qué te puedo decir? Es decir, los voces guturales, la velocidad de las guitarras haciendo diferentes sweepings, la técnica, los blast beats te derriten la cabeza. Es increíble ese álbum. Un verdadero clásico del metal de la década de los 10. Luego, cuando viajé a Argentina, me acuerdo que La Ida estuve escuchando mucho, le di muchas vueltas al disco Aladdin Sane de David Bowie. Un excelente álbum. Un clásico a estas alturas. Y bueno, de hecho ese día había mirado un video que analizaba la portada del Aladdin Sane. Muy interesante. Por supuesto que escuché el disco de Black Midi, Hellfire. Lo venía esperando hace rato. Y Dios mío, qué discazo. Qué discazo. El Cabalcade me encantó. Lo escuchaba demasiado el Cabalcade. Pero Hellfire para mí lo supera absolutamente. Creo que es la idea del Cabalcade, pero mejor. Cuando para mí eso ya era muy difícil. Entonces creo que la teatralidad, lo cómico que es, al mismo tiempo extraño, avant-garde, e influencias de tantos sonidos. O sea, como que tiene esta cosa proj con avant-proj, con flamenco. Hay momentos flamencos y un momento que es medio tango. Black Midi es una banda increíble. Y creo que cada vez se acerca, cada vez como que siento que toman un estatus como legendario, siento yo. Si mantienen esta consistencia, Dios mío, definitivamente va a ser una de las bandas más importantes de nuestros tiempos. Así que nada, qué puedo decir. Otro golazo Black Midi. Increíble. Increíble tercer disco. Increíble. En la vuelta de mi viaje de Argentina me venía escuchando este disco de LCD Sound System. El primer disco de LCD Sound System. Era el disco que menos escuchaba, pero ahora siento que vuelvo cada vez más y más. Es un discazo. El LCD Sound System también es un proyecto que quiero mucho. Efectivamente una de mis bandas favoritas. Y este disco es genial. Especialmente la versión extendida, donde tiene Losing My Age. Vuelvo harto este trabajo, como se darán cuenta. Y cerré la semana escuchando Bossa Nova, el disco de Joao Gilberto, Amoroso. Un clásico de Bossa Nova. Si querés indagar en sonido de este género musical, definitivamente Joao Gilberto es la respuesta. Así que estuvo variadito. ¿Qué creen ustedes? Igual creo que me esmeré en ser variado. Me esmeré y creo que lo logré. No sé qué creen ustedes. Bueno, vamos a la última sección en donde respondo sus preguntas. Esta sección se llama Pregúntale al Profe. En donde, como decía, respondo sus preguntas que me hicieron por Instagram. Primera pregunta. ¿Cómo estuvo el viaje, profe? Bueno, a propósito del viaje que lo mencionaba harto. Me fue bien. Fui a Argentina a estudiar usquera. Como decía, estoy en un curso en donde estoy preparándome para hacer clases de usquera. Esto es como una cosa que estoy haciendo, aparte de mi trabajo en el colegio, aparte de lo que hago en el profesor Rayado, también estudié usquera. Y bueno, llevo unos dos años estudiando usquera. Tres. Este es mi tercer año, de hecho. Tercer año, sí. Tercer año. Y la idea es que allá, esto fue en Argentina porque era como este curso de usquera. Si bien en la usquera se habla en el País Vasco, en Argentina se está haciendo estos barneteguis, que son internados de usquera. Y bueno, la idea es como estudiar la lengua, practicarla. Y hablamos usquera en todo el día, en el almuerzo, cuando salimos, en la clase, por supuesto. Es siempre usquera. Entonces fue bastante intenso, pero siento que aprendí un montón y saqué mucha recolección. Además, Buenos Aires, aproveché de conocer Buenos Aires, nunca había ido y quedé maravillado. La arquitectura es preciosa. Excelente, excelente ciudad. Quedé muy encantado y me gustaría volver en algún momento. Quedé muy feliz. Y eso es que aproveché el tiempo que tenía, porque tampoco es que tenía mucho para poder pasear. Pero lo logré. Segunda pregunta. ¿Tienes una rutina para escuchar música nueva? De hecho, sí. Soy una persona muy, muy, muy enfocada en aprovechar mi tiempo. Especialmente con la música, trato de ser sistemático. Entonces tengo una lista gigante de discos por revisar. uso un programa que se llama Notion. Y en ese programa Notion tengo una base de datos donde voy guardando la información. Entonces voy guardando los discos que voy escuchando. Entonces agrego como qué estilo son, cuándo lo escuché, no sé, de qué país es, digamos cuál fue mi apreciación, como que les pongo una nota. Eso es para mí nomás. Y trato de siempre estar como atento a los lanzamientos nuevos de Chile, los lanzamientos nuevos internacionales y de descubrir música, como de escuchar artistas que nunca he revisado, géneros musicales que han escuchado tanto o discos que me quedan pendientes porque siempre hay cosas que uno no ha escuchado todavía. Entonces siempre estoy como en esas tres sendas. Entonces tengo como la base de datos total, la base de datos de los discos chilenos, la base de datos de los discos internacionales y la base de datos de los discos internacionales nuevos. Entonces, así voy como estudiando y con esa misma rutina voy revisando disco a disco. Entonces, todas las semanas estoy tratando de estar atento como a esos tres elementos. Entonces voy revisando páginas como Radio Music, lo que se va comentando en Instagram, también me sirve mucho, lo que reseña es Bantano, lo que se menciona en Pitchfork, lo que se menciona en sitios especializados de los géneros musicales, lo que me recomiendan amigos y amigas o lo que van comentando también. Sigo gente en Twitter y esa gente en Twitter que es melómana va hablando acerca del disco. Entonces, todas esas cosas me sirven como información. Entonces los voy guardando y esos discos que voy guardando después los voy revisando. Esa es como más o menos mi rutina. Bueno, siguiente pregunta. ¿Recomienda empezar a escuchar una banda nueva por su nuevo material o comenzar con sus temas? Como que se cortó la pregunta ahí, pero me imagino que es con sus temas más conocidos o, digamoslo así, con canciones. Me imagino que por ahí va la pregunta. Yo lo que recomiendo para empezar con una banda nueva es revisar Read Your Music. De hecho, hice un video hace unos años atrás que se llama ¿Cómo empezar a escuchar música? Algo así. ¿Cómo descubrir música? Algo así. Y ahí comen toda la táctica, pero les recomiendo que vayan a Read Your Music. Es una excelente base de datos. Y ahí vean cuál es el disco que tiene la mejor nota, digamos, el mejor promedio de notas. Voy a darles una idea con cuál es la mejor idea, cuál es el mejor disco para empezar. Por ejemplo, no sé. Si alguien quiere empezar a escuchar David Bowie, no creo que lo recomienda Blackstar. Si bien Blackstar es un excelente álbum, no les recomendaría empezar por eso. Yo les recomendaría que pasaran, no sé, con el... Definitivamente que comiencen con el Ziggy Stardust y luego pasen al Heroes o al Low o, digamos, con esos discos. Entonces, obviamente es bueno buscar los discos icónicos. Si no tienes idea del artista, escucha el disco más icónico y luego vas como viendo los discos que le siguen, ¿no? Eso. Yo diría que por ahí va la cosa antes de empezar con lo nuevo, a menos que sea una banda demasiado contemporánea. Eso. Eso sería. Lo voy a dejar hasta acá. Muchas gracias por ver este vídeo. No se olviden suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales y nos estaremos viendo el próximo lunes. Les deseo una excelente semana. Cuídense. Chao.